inglesa inglesa la segunda inglesa es eléctrica es inglesa 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 es el camello salamanca este es el camello fiat imán ahora vas a salir el primer plan pero te pongas a ser y me cago en la leche no no venga no es el carrete que lo tenemos bastante no hay estazo marido ¿Me estás cogiendo a mí o qué? Ya voy, a ver contigo. ¿Me estás cogiendo o no? Que sí, joder. Pero no mires para acá, joder. ¿Me estás cogiendo? ¿Me estás cogiendo? ¿Me estás cogiendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.